Este miércoles los sacerdotes se reunieron en Casa Betania para vivir el tradicional retiro del presbiterio en Semana Santa. Hoy día hemos hablado un poco de la espiritualidad que Dios anima, no que no es otra que la espiritualidad que animó a Jesús. La concepción, la idea que Él tuvo de Dios y que nos transmitió a través de su vida, porque no hizo discurso sobre Dios. Jesús, pero a través de su vida nos fue transmitiendo cómo es Dios. Estuvimos hablando un poco de eso, de cómo era el Dios de Jesús y cómo Él se dejó guiar por este Padre bueno y cercano, que fue la imagen y la convicción que Él tuvo siempre de Dios y de su espíritu que lo llevó a actuar. El Padre Miguel Fuentealba, quien llegó el año pasado a la arquidiócesis como párroco de Lotabajo, expuso en la primera etapa del retiro. Es muy gratificante para nosotros. Creo que esto nos ayuda a nosotros a poder tener un encuentro muy profundo con Jesús. Es el alimento permanente para poder llevar a cabo esta gran tarea evangelizadora en el año de la misericordia. El gran desafío es encarnar a Jesús bondadoso, a Jesús acogedor, a Jesús misericordioso. Ese es el gran desafío como iglesia, como parroquia y también como sacerdote, ir creando este ambiente de comunión, este ambiente de participación también entre nosotros, los previterios, con el obispo. Y muy contento, creo que fue hoy día una exposición muy contundente y que nos ayudó a todos también a reflexionar en torno a nuestro desafío como primiterio y como iglesia, Dios es sana. Durante el encuentro, los sacerdotes tuvieron tiempo para rezar y encontrarse profundamente con el Señor, preparándose para la confesión y así celebrar la Eucaristía y poder vivir esta Semana Santa en comunión con Cristo. ¡Gracias!